Vamos a ver cómo obtener un grande o decaedro estrellado a partir de esta figura, que es el icosaedro regular. Poliedro regular que tiene 20 caras, que son triángulos equiláteros. Bueno, podemos inscribir esta figura dentro de esta, de manera que las aristas esta, esta, esta estaría centrada en esa cara, esta en la opuesta, esta aquí. Y como vemos siempre, dos aristas que pertenecen al centro de las caras, en caras adyacentes, son ortogonales. Esta y esta es ortogonal. Bueno, entonces dibujamos el cubo para dibujar esta figura. Entonces sabemos que si hacemos un cuadrado, voy a dibujar aquí, por ejemplo, el cuadrado, para hacer un rectángulo áureo, cojo el punto medio y con esta distancia y centro en este punto, hago un arco. Donde corta la prolongación de este lado, tengo que, aquí ya puedo hacer el rectángulo áureo. O sea que tengo ya el rectángulo, que es el formato del documento nacional de identidad. Bueno, este es un rectángulo áureo y sé que en ese rectángulo áureo, esta es la arista del cubo, o sea que este será el cubo, lo coloco aquí, la arista del cubo, esta es la arista del icosaedro y esta es la del dodecaedro. O sea que en realidad, estas dos sumadas, icosaedro más dodecaedro, me producen ya la arista del cubo. Bueno, una vez que tengo la del cubo, pues dibujo la del cubo, la voy a prolongar aquí, la línea, y ya tengo la arista del cubo. Les dibujo aquí el cuadrado que corresponde al cubo. Y ahora sé que éste tenía las aristas con esta dimensión. Entonces lo que hago es centrarlas. Entonces, por ejemplo, la voy a colocar así. Cojo esta arista de aquí a aquí y en el punto medio la coloco con la misma medida. Podría ser que quisiera hacer una horizontal por el medio. Y ahora desde el punto medio de aquí lo uno con éste y por el medio hago una paralela, o perdón, por este extremo hago una paralela y por este otra. Con lo cual ya he pasado aquí esa arista. Que si está bien pasado debe estar bien centrada. Bueno, una vez que tengo eso, pues ya, como vemos, la figura no es más que unir. Tengo que colocar la arista también aquí. Colocarla aquí. La puedo colocar con el compás. La mitad y luego la mitad. Y por último aquí un punto. En el centro de cada lado. Con lo cual ahora al unir este punto con éste, tengo que este punto, éste y éste están alineados. Lo mismo, éste, éste y éste también están alineados. Y éstos tres también. Yo tengo ahí la figura completa. El hicosedro regular. Bueno, una vez que tengo el hicosedro regular, que tiene que tener total simetría respecto a esta línea y ésta, y que ya vemos que es esta figura, ahora lo único que tengo que hacer es prolongar las líneas. Si yo, por ejemplo, prolongo esta línea y prolongo esta, yo tengo ahí una cara piramidal de esa figura. del grano de caer o estrella. Si hago aquí lo mismo, pues también tendré aquí otra a la misma altura. Ya tengo dos. Si, por ejemplo, prolongo esta línea y prolongo esta, ya tengo otra pirámide de esas que se unen a la figura original. Haciendo por aquí una paralela a la proyección del cubo, pues tengo que, al prolongar esta línea, debe cortar ahí arriba. Bueno, debe ser tal que debe pasar por la arista del hicosedro. Parece que viene un poco más hacia abajo. Algo así. Con lo cual ya tengo ésta, ésta y ya tengo aquí cuatro pirámides. Ya solo me queda prolongar ésta. Prolongar ésta. Se cortarán, por supuesto, sobre la línea que pasa por el medio. Con lo cual la figura ya estaría completa. Prolongamos. Y prolongamos. Este saliente es igual de grande que éste, debe ser igual de grande. Tenemos estos dos salientes y ahora esto lo repetimos de este lado, igual que hicimos esto. Pues también tenemos por aquí, debemos prolongar. Y tenemos la simétrica de ésta aquí. También la simétrica de ésta aquí, a igual altura. Bueno, decíamos, teníamos, al prolongar ésta, prolongábamos ésta. Ahora aquí, también a igual altura. Estas cuatro están en un cuadrado. Prolongo ésta. Igual ésta viene por aquí, pues su simétrica es ésta. Ya solo falta la simétrica de ésta. Esto igual distancia aquí, es ésta línea, pues será ésta, su simétrica. Y lo mismo aquí, la vertical. Y al prolongar ésta línea, a igual altura, en un rectángulo aquí, igual que aquí. Bueno, viene por aquí. Bueno, tenemos ya la figura. Hay que decir que estos tres puntos, si está bien dibujado, deben estar alineados. Este, este y este de aquí. Eso quiere decir que esto es más largo y, por tanto, la arista debe bajar hasta aquí. Lo digo, ésta es una buena referencia porque el contorno de lo que me sale aquí, de estos tres puntos que deben estar alineados, es ahora ésta otra figura, el dodecaedro. Como vemos, tiene ésta vista. Entonces tenemos estas dos aristas, que serían éstas dos, y tenemos éstos dos contornos, que serían éste y éste. Entonces, bueno, ya sabemos por dónde pasan. Entonces lo único que vamos a hacer es centrar bien, un poco mejor, las líneas, ya que lo hicimos sin medidas. Y sabemos que ésta debe llegar hasta aquí. Lo cual quiere decir que la arista es algo... se abre un poco más hacia arriba. Y aquí igual. Y ahora ya parece que es más fácil cuadrar aquí, pues, por ejemplo, este punto vendría más abajo, etc. Y lo mismo éste, pues, vendrá más hacia aquí. Aquí. Y éste vendrá más hacia aquí. Bueno, una vez ya que tenemos todas las líneas, como vemos, ésta era la figura original, el icosaedro, pero al añadir pirámides sobre cada una de las caras, pues, nos va a salir en los vértices el dodecaedro regular. De hecho, si unimos éste punto con éste, luego lo hacemos al final, pues, ahí tenemos ya la figura. Vamos a construir la pirámide que era a lo que íbamos. Entonces, tenemos esta línea, que ahora ya está alineada, pues, viene por aquí. Ésta viene por aquí. Hacemos su simétrica. Y por aquí. Lo mismo. Ésta queda delante. Ahora tenemos estos dos triángulos. Entonces, éste aquí, aquí, que son proyecciones de pirámides. Ahora tenemos aquí una línea de esquina a esquina. Tenemos esta cara. Y ahora por detrás tenemos ésta. Tenemos esta en la prolongación y ésta. Por detrás y por detrás. Bueno, ya tenemos, parece que, una figura completa. Esta línea no existiría. Entonces, vamos a darle unos tonos. Vamos a darle, por ejemplo... Este estaría delante. Este estaría... Este estaría... Tenemos aquí que estas dos deben ser... Bueno, vamos a darle las que están detrás un poco más oscuro. Por ejemplo, ésta. Por ejemplo, también un poco ésta. Vamos a darle, por ejemplo, a ésta. Esta sería una misma. O sea, que en realidad, una vez que tenemos esto... Vamos a darle aquí... Por ejemplo, un tono ácido. Hacia adentro. Esta detrás la vamos a oscurecer. Entonces, ésta la vamos a dejar un poco clara. Y ésta la vamos a oscurecer. Ésta, por ejemplo, la vamos a dejar clara. Y ésta le damos oscuro. De forma, le damos oscuro también a ésta. Y aquí vamos a diferenciar, por ejemplo, ésta... De la de arriba. Bueno, vamos a ver entonces, al final, qué es lo que quedaría. Quedaría ésta cara. Ésta línea no existe, ni ésta. O sea, en realidad... La que sí existe es la que está delante. Ésta. Y ésta. O sea, que ésta sobra. Y ésta también. Lo mismo. Ésta y ésta. Bueno, pues como decíamos, si cogíamos aquí estos puntos... Y los unimos... Entonces, aquí me sale ya... El do de caer. Los vértices de ese poliedro estrellado determinan un do de caedro. Este punto, este punto, este y ahora aquí, esta línea, y aquí ya está. Aquí nos quedará una línea, y aquí, otra y otra. Con lo cual, ya tenemos esta figura. O sea, que será esta arista, y luego los dos pentágonos aquí, y estos dos aquí. Bueno, como al final nos quedaron aquí estas líneas que no existían, vamos a darle, entonces, un tono oscuro. Voy a hacer ver, esta es una cara. Esta sería otra. Que no deja verla de atrás, y esta tampoco deja verla. Entonces, marcamos aquí, queda estas cuatro líneas, un rombo, y luego la separación entre ambas, que también es la continuación, por aquí. Ahora viene por aquí esta línea, y viene por aquí. Está por delante, y por delante. Y lo mismo aquí. Bueno, esta sería la planta. Si quisiéramos un alzado, lo único que habría es que girarla a 90 grados. O sea, girar el papel 90, y ya tendríamos, ya que, si esta es la planta, el alzado es esta misma figura, como vemos, girada a 90 grados. Bueno, pues este es el gran dodecaedro estrellado. Que, como vemos, se puede obtener a partir de esta figura, que es la que teníamos aquí al principio. Vemos aquí estos dos triángulos, este y este, y luego vemos estos dos, que son estos dos, los laterales, y los tres de abajo. Al prolongar las líneas, siempre obteníamos puntos que correspondían a los vértices del dodecaedro regular. O sea, que, partiendo de este y poniendo pirámides encima, siguiendo las aristas estas, tenemos aquí una pirámide de tres caras. Entonces, eso es lo que pasaría en cada una de estas. Eso quiere decir que, por estar aquí, al prolongar esta línea y esta, tenemos que aquí lo único que se ve de esta pirámide es esta cara frontal. Estas dos laterales coinciden con estas líneas. Bueno, pues ahí tenemos, entonces, ya el gran dodecaedro estrellado.